El Mundo Deportivo 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 Julio Landauri juega con Carvajal Cuando en estos precisos momentos El juez del partido Da por finalizado el primer tiempo Nos hace sonar su siluato Comienza los segundos 45 minutos La tiene Moyano Se viene Ramos Elia Ramos Elia Ramos Saca para Landauri Ahora si llega Landauri La tiene Pajoy Va a salir jugando con Medrano Medrano para Carlos Preciado Finalmente era Oscar Guerra Sale jugando Pide falta A ver vamos a ver Quien es Finalmente Está perfilado Ramírez Está perfilado Landauri Vamos a ver Quien se perfila Le pegó Tira esa pelota Perea Le marcan posición Adelantada Al jugador De Carlos Stein Cuando le sacan Tarjeta amarilla Por tirar esa pelota A cualquier lado Se viene el cambio En Alianza Universidad Se va Julio Landauri Sale jugando Carlos Stein La tiene Perea Perea Le para Joaquín Aguirre Joaquín Aguirre Para Guevara Guevara quiere salir jugando Con Perea Entró Mogollón Rechazó ese balón A María Para Perea Roja Va a salir jugando El cuadro De Carlos Stein Medrán No saca Ese centro La dejaba pasar Morales Mal cálculo Y casi 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 lo sorprende Nuevamente Medrán Empuja A este Jack Durán Y terminó Terminó el partido Ganó Alianza Universidad Uno por cero Al elenco De Carlos Stein De Carlos Stein Sampira Tarefer Agreg Do Deo Tarefer